Y mira, la mayoría de la gente acá sí, eso, ¿cómo era? Yo en realidad lo que puedo hacer es agarro y quemo una parte porque para no que desparrame todo el tinto de la... Ahora, ahí está, ahí está una persona llevando... ¿Están tirando? Sí, ya comentaba, hemos comenzado ya con el tema de... Y así todos los días. ¿Y esto qué hace? ¿Que se junte rata, perro? Oh, de todo, hay... de todas clases. Las perras que vienen desparraman todo, tiran, traen esos descartables, un desastre total. ¿Alguna vez se juntaron los vecinos para ver si es que podían poner algo, un contenedor, algo? Y no, hasta ahora no, por ahora no. No, no, en realidad sería conveniente por ahí si una de esas se deciden a esa gente y ponen ahí para no desparramar todo el basurero en la isla. Bien, se siente el olor acá, ¿no? Sí, a veces insoportable por ahí, cosas muertas, bichos, hasta tiran, no sé qué, no sabemos qué es lo que puede ser. Y generalmente los fines de semana ya se amontona porque ahí no pasa el basurero y entonces supuestamente ellos no ponen donde es que el basurero tira. Y a la fuerza tiene que venir la máquina cargada de acá, de donde no le corresponde, a juntar las cosas y llevarlo. ¿Alguna vez habló con los vecinos que tiran basura para decirle que no tiré ahí? Varias veces, varias veces le dije yo. Me entusiasmo, Dios mío, nos cruzamos con alguno allá porque a ellos les molesta que se les diga las cosas, ¿eh? Son gente para allá de la otra esquina que vienen. ¿Y tiran acá casi enfrente de su casa? Sí, prácticamente sí, cuando el viento de allá me trae toda la fragancia para acá. Desastre, bueno. Entonces, ¿esto ya no tiene solución prácticamente? Sí, prácticamente no, porque cuánto hace que seguimos con el mismo problema acá. ¿Hace cuánto que está esto? Y bueno, y esto era hace más de 8, 10 años para que estemos. Prácticamente convivir con la basura. Sí, sí, totalmente sí. Bien.